Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de cálculo de variaciones y control óptimo. Hoy vamos a ver el tema dentro del control óptimo de que haya varias variables de estado, es decir, haya más de una variable de estado. Y para ello todo lo que hemos visto hasta ahora es correcto, es aplicable, incluso para las condiciones finales. Las condiciones de transversalidad, si es que aparecen, es todo aplicable a este caso. Cuando tenemos varias variables de estado, vamos a tener x1, x2, las que sean, lo que vamos a tener es que nuestro sistema dinámico va a tener más de una ecuación. Y entonces, bueno, pues las condiciones del máximo de Pontriaguin se van a generar igualmente, de forma natural, aplicando a cada una de esas variables las condiciones que le correspondan. Bien, vamos a ver un caso particular. Vamos a ver un caso particular, un problema particular para este tipo de problemática que se puede presentar. Vamos a ver el problema de Cermelo. Entonces, tenemos aquí un río, que sería la ribera, esta sería una ribera, una orilla, esta sería otra, las verdes. Un río que tiene una corriente, que va con la corriente del río del agua, va a una velocidad S. Y entonces, hay una barca que tiene que salir del punto 0, 0. Ponemos aquí el eje de coordenadas, x1 y x2. x1 paralela a la velocidad del agua y x2 perpendicular a la velocidad del agua, a la dirección de la velocidad del agua. Entonces, una barca sale del punto 0, 0 y tiene que llegar al punto AB. Entonces, tiene que llevar un recorrido. Entonces, un recorrido. Entonces, la barca, suponemos que tiene módulo de velocidad V constante. Módulo de velocidad V constante. Allá, por la dirección que vaya, va a tener un módulo de una velocidad, una velocidad constante. El módulo de la velocidad va a ser constante. La corriente del agua, como digo, tiene velocidad S. Entonces, aquí hay una variable de control que es el rumbo. El rumbo lo vamos a definir. Si, por ejemplo, hiciera esta trayectoria, bueno, pues el rumbo hiciera esta trayectoria y la barca apuntara con esta flecha, el rumbo sería, con respecto a la horizontal, el ángulo correspondiente, el ángulo correspondiente, con respecto a la horizontal, que vendría dado por el ángulo tita. Entonces, lo que se quiere es pasar del punto 0,0 al punto AB, predefinidos en el mínimo tiempo posible. En el mínimo tiempo posible. Entonces, se pide qué ángulo de rumbo óptimo es el que hay que elegir para minimizar ese tiempo, el tiempo de la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos X1 y X2. Entonces, vamos a tener una componente de velocidad para la variable espacio X1 y vamos a tener una componente de velocidad en la dirección X2. Entonces, en la dirección X1, evidentemente, X1 punto va a ser la derivada de X1 con respecto al tiempo, que será la componente 1 de la velocidad, va a ser igual a cuánto? Pues a S, la velocidad del río, la velocidad que vaya a llevar la barca en la componente X1, va a ser la velocidad del río, más la componente de la velocidad V en X1. Es decir, va a ser el módulo de la velocidad por, si este es el angulotita, si lleva un angulotita de rumbo, pues va a ser por el coseno del angulotita. Si esta es V, si lleva esta velocidad V con este ángulo de rumbo, pues la componente X va a ser V por el coseno del ángulo. Para X2, la velocidad en la componente 2 va a ser S es perpendicular, luego no lo afecta, va a ser V por el seno. El seno, aquí se forma el mismo ángulo tita, luego la componente X2 va a ser V por el seno de tita. Entonces, de lo que se trata, por tanto, es de minimizar el tiempo entre, el tiempo entre, vamos a suponer, el tiempo 1 es 0, y el tiempo 0 es 1, perdón, el tiempo 0 es 0, y el tiempo 1 va a ser T1, que a determinar, lo ponemos así con una interrogación, a determinar, que es el último de los casos que creo que vimos en estos vídeos anteriores. En esta condición final, el tiempo no está determinado, pero el punto sí, X1 sí va a estar determinado, que va a ser V. Entonces hay que minimizar el tiempo, entonces hay que elegir el ángulo y el tiempo. Entonces, sometido a qué? Sometido al sistema dinámico. El sistema dinámico ahora tiene dos componentes, tiene la componente 1, que es X punto, va a ser igual a S más V por coseno del ángulo, y X2 punto, va a ser igual a V por el seno del ángulo. ¿Y con qué? Pues con X1 en 0, que es el tiempo 0, va a ser 0, y X1 en 0 es 0, y X2 en 0 es 0, ¿de acuerdo? X2 en 0, estas son las componentes, 0, 0, para el tiempo 0, y para el tiempo T1, X1 de T1 va a ser A, y X2 en el tiempo 1 va a ser igual a B. Esta es la posición inicial en T0, y esta es la posición final en T1. Entonces, este es el problema que tenemos que resolver. Donde X1 y X2 son las variables de estado, variables de estado, Tita va a ser la variable de control. Y T1 es una incógnita, hay que calcularlo. Bien, pues entonces vamos a aplicar las condiciones. Vamos a aplicar las condiciones a este problema. Vamos a aplicar las condiciones a este problema. Entonces, vamos a cambiar aquí de color, y ponemos 1, primero ponemos el hamiltoniano, el hamiltoniano, que va a ser, vamos a ponerlo, de las variables de estado, X1, X2, variable de control, variable de control, variables de coestado, que serán 2, y T. Va a ser igual al hamiltoniano, ¿a qué? A F grande, F grande es 1, aquí está el 1, ¿vale? 1 más, cuando teníamos una variable, era lambda por la ecuación del sistema dinámico. Aquí hay dos ecuaciones, pues tendremos lambda 1 por S más V por coseno de tita, más lambda 2 por V por seno de tita. Ese sería el hamiltoniano. Entonces, las condiciones de Pontriaguin, condiciones de máximo, bueno, en este caso de mínimo, son necesarias, de Pontriaguin, serían las siguientes. lambda 1 lambda punto 1 es igual a menos la derivada del hamiltoniano, veíamos, con respecto a las variables de estado. Y lambda punto 2 es la derivada del hamiltoniano menos la derivada del hamiltoniano con respecto a la otra variable de estado. De forma natural, se generan lambda punto 1 y lambda punto 2. Antes, cuando teníamos una, solamente teníamos la primera ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, lambda punto 1, la derivada del hamiltoniano con respecto a x1, aquí no aparece, esto es cero, luego lambda 1, integrando en ambos miembros, esto es igual a una constante. Aquí nos pasa exactamente lo mismo, lambda punto 2 es igual a cero, lambda 2 es igual a una constante. Luego tenemos las dos primeras ecuaciones con las que tenemos que jugar. Las variables de coestado van a ser constantes y que hay que determinar. Hay que determinar. Bien, vamos a bajar un poco. Vamos a bajar un poco. Vamos a poner el problema que se vea. Dos. Vamos a ponerla aquí. Dos. Se tiene que cumplir que la variable de control control minimice el hamiltoniano. El hamiltoniano. Entonces, para ello, la condición de primer orden sería que la derivada del hamiltoniano con respecto a tita sea igual a cero. Condición necesaria de primer orden. La derivada del hamiltoniano con respecto a tita sería lambda 1 por v lambda 1 por v por la derivada del coseno que es el menos seno. Que es el menos seno. Luego ponemos el signo delante y ponemos seno de tita más lambda 2 por v la derivada del seno es igual al coseno. Coseno de tita y eso tiene que ser igual a cero. Lambda 1 es igual a a de la primera condición y lambda 2 es igual a b. Luego tenemos que menos a por v por seno de tita más b por v por coseno de tita es igual a cero. v y v se cancelan porque el segundo miembro es nulo. Entonces, aquí lo que tenemos es que b coseno de tita es igual a a por seno de tita. Con lo cual, pasando el el coseno dividiendo al primer miembro y la a dividiendo al el coseno dividiendo al segundo miembro y la a dividiendo al primer miembro, lo que tenemos es que la seno de tita entre coseno de tita es igual a b entre a. Es decir, que esto es la tangente, la tangente de tita, es decir, que la tangente de tita es igual a b entre a. O lo que es lo mismo, el ángulo tita va a ser igual al arco cuya tangente es igual a b entre a. Bien, en el momento que calculemos las constantes b y a tendríamos el rumbo óptimo, el ángulo que define el rumbo óptimo. Bien, de la segunda condición de 2, aquí muy importante 2' es que la condición de segundo orden del hamiltoniano con respecto al ángulo tita dos veces, esto tiene que ser mayor que cero para mínimo, porque estamos minimizando para mínimo. Entonces, vamos a desarrollar y vamos a ver a dónde nos lleva. Entonces, la derivada del hamiltoniano dos veces con respecto a tita es igual a que a la derivada del hamiltoniano a la derivada de la derivada del hamiltoniano, es decir, tenemos que derivar esto, esto que tenemos aquí, con respecto a tita. Entonces, esto va a ser igual a menos lambda 1 por v, esto será coseno de tita, más lambda 2 v por la derivada del coseno que es menos seno. Luego aquí nos aparece otro signo negativo que ponemos delante, lambda 2 por v por seno de tita. Esto es igual, lambda 1 es igual a a, luego esto sería menos a por v por coseno de tita y lambda 2 es b, esto es a y esto es b menos b por v por seno de tita. Entonces, de trigonometría, de trigonometría sabemos que, bueno, de trigonometría y del resultado anterior sabemos que la tangente de tita es b entre a. Entonces, de trigonometría por trigonometría, es decir, por la identidad trigonométrica, esta identidad trigonométrica es igual a, es igual 1 más tangente cuadrado de tita es igual a 1 entre el coseno de tita, todo ello al cuadrado. Es decir, es decir, 1, vamos a verlo, 1 más seno cuadrado de tita entre coseno cuadrado de tita, esto es la tangente de tita al cuadrado, a que es igual a coseno cuadrado deshaciendo la fracción más seno cuadrado de tita entre coseno cuadrado de tita. Esto es 1, la identidad fundamental de la trigonometría es 1 entre coseno cuadrado de tita, que es lo que tenemos aquí, aquí, 1 entre coseno cuadrado de tita. Y definimos la secante, perdón, no la cosecante, sino la secante la secante, no el seno, sino la secante como 1 partido por coseno de tita. La secante de tita es igual a 1 partido por coseno de tita. Vamos a ponerlo bien. La secante de tita es igual a 1 partido por coseno de tita. Luego tenemos que de la identidad trigonométrica, 1, esta identidad, 1 más tangente cuadrado de tita es igual a la secante al cuadrado de tita. Entonces, como la tangente de tita es b entre a, tenemos que 1 más b cuadrado, sustituyendo aquí, b cuadrado entre a cuadrado es igual a la secante al cuadrado de tita. Con lo cual, tenemos que la secante al cuadrado, vamos a ponerlo aquí, la secante al cuadrado de tita es igual a a cuadrado más b cuadrado dividido entre a cuadrado. Entonces, lo ponemos así, a cuadrado más b cuadrado dividido entre a cuadrado. Y la secante, por tanto, la secante de tita sería igual a la raíz cuadrada de a cuadrado es a y esto sería más menos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Una de las dos sería el valor de la secante. Muy bien, pues una vez que tenemos ya la secante, pues ya tenemos el coseno. ¿No? Una vez que tenemos la secante, ya tenemos el coseno porque la secante la secante es la secante es uno partido por el coseno. Luego, el coseno es uno partido por la secante y por tanto, el coseno es la inversa de la secante. Es decir, hay que darle la vuelta a esta fracción. Luego tendríamos que esto es más menos a dividido entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y ya tenemos el coseno y el seno y el seno de tita se define como la raíz cuadrada de la identidad trigonométrica fundamental como uno menos coseno cuadrado de tita. Entonces, si sustituimos aquí coseno cuadrado por su valor, tendríamos uno menos a cuadrado y aquí la raíz se nos cancela y como si cuadrado del coseno esté más menos se nos anula porque sea negativo o positivo el cuadrado es positivo queda entonces menos el coseno al cuadrado que sería vamos a ponerlo así a cuadrado más b cuadrado raíz cuadrada. Y entonces seno de tita sería igual a la raíz cuadrada este cuadrado y la raíz se cancelan luego esto sería uno menos a cuadrado entre a cuadrado más b cuadrado y esto es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos a cuadrado dividido entre a cuadrado más b cuadrado más menos por supuesto entonces quedaría aquí esta a cuadrado y esta a cuadrado se cancela b sale fuera de la raíz y aquí tendríamos la raíz cuadrada con el más menos que lo ponemos aquí de a cuadrado más b cuadrado luego este es el seno de tita ¿para qué hacemos eso? porque el seno de tita y el coseno de tita el seno de tita y el coseno de tita que tenemos aquí seno de tita y coseno de tita que tenemos aquí aparecen en la condición de segundo orden de mínimo del hamiltoniano de mínimo del hamiltoniano respecto a la variable de control que es la variable de rumbo el ángulo tita luego para que esto sea para que esto sea positivo esto tiene que ser positivo para mínimo para que esto sea positivo para mínimo tenemos que esto es menos a por v por coseno de tita menos coseno de tita ¿cuánto tiene que ser? porque si tenemos un menos aquí delante si tenemos aquí un menos delante si cogemos que el coseno es negativo esto sería positivo aquí si cogemos el seno la solución negativa esto sería positivo positivo más positivo es positivo luego este hamiltoniano sería positivo por tanto elegimos que esto será positivo si el seno de tita es igual a menos b partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y será positivo si el coseno de tita es igual a menos a partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado ¿de acuerdo? luego seno de tita y coseno de tita tienen que valer estas cantidades bien esta es la segunda condición la tercera condición la tercera condición vamos a la tercera condición la tercera condición ¿cuál era? la tercera condición era que se cumpla el sistema de ecuaciones que se cumpla el sistema de ecuaciones es decir no nos olvidemos el sistema de ecuaciones es este este es el problema original el sistema de ecuaciones es que x punto sea igual a s más es decir la velocidad de la componente x1 sea s más v por coseno del rumbo y la velocidad en en la dirección x2 sea v por el seno del rumbo bien pues si ponemos si se tiene que cumplir el el sistema dinámico en este caso consiste en dos ecuaciones tendríamos lo siguiente que x punto de 1 es s más v lo ponemos lo transcribimos tal cual entonces x1 punto va a ser igual a s y coseno de s más v por coseno de tita pero coseno de tita es esta expresión menos a dividido entre la red cuadrada de a cuadrado más b cuadrado luego sería s menos v sustituyendo aquí entre a cuadrado más b cuadrado y x2 punto veíamos que era del planteamiento del problema es v por seno de tita lo que hemos visto arriba y por tanto x punto 2 va a ser igual a seno de tita es esto luego va a ser menos v por b por la red cuadrada de a cuadrado más b cuadrado esto era para mínimo entonces ¿qué es lo que tenemos? pues podemos integrar de la primera claro porque esto es una x punto prima aquí tenemos estas dos esta y esta entonces esto es una constante estos son todos constantes esa es una constante la velocidad de la velocidad de del del flujo de agua del río del agua del río esto es v que es la velocidad de el módulo de la velocidad de la barca y todos los demás son constantes luego x punto 1 es igual a una constante luego x punto x 1 integrando será igual a la constante multiplicado por t la constante es esta entre a cuadrado más b cuadrado por t más una constante c1 de integración y para x2 tenemos lo mismo es otra constante luego tenemos que es menos v por b dividido entre a cuadrado más b cuadrado por t por t más c2 luego ya tenemos x 1 la variable de estado x 1 y la variable de estado x 2 perfectamente definidas pero necesitamos sellar tanto c1 como c2 y las constantes a y b esto es un paréntesis a y b bien pues continuamos al ser t1 libre según veíamos el último vídeo al ser t1 libre y el estado final dado vamos a ponerlo aquí así en blanco al ser al ser t1 libre y el estado final dado se tiene que cumplir que x en t0 es igual a x0 se tienen que cumplir las condiciones iniciales y finales x de t1 igual a x1 y las condiciones de transversalidad que veíamos las condiciones de transversalidad significaba que el hamiltoniano en x de t1 el t1 que tenemos que hallar u de t1 en el óptimo lambda de t1 en el óptimo estoy poniendo lambda aquí hay 2 u hay 1 y x hay 2 pero lo pongo como si fuera vectorial como si fueran componentes vectores que cada vector este vector tendría dos componentes x1 x2 lambda 1 lambda 2 y luego aquí t1 más la derivada de s que s en este caso es 0 con respecto a t1 esto tiene que ser igual a 0 luego se deduce que al final tiene que dar que el hamiltoniano de todo esto porque esto ya es 0 s tiene un valor 0 no aparece como un sumando a la integral del funcional luego el hamiltoniano tiene que ser igual a 0 bien pues a lo que vamos primero primero eh tenemos tenemos por tanto que x en x1 tenemos generalizando para las dos variables de estado x1 en 0 vale 0 luego si en x1 en 0 vale 0 que es de donde partimos de donde parte la barca partimos del origen x1 de 0 vale 0 en el instante inicial 0 luego x1 es esta expresión si sustituimos t por 0 esto quedaría x1 es igual a c x1 es 0 0 es igual a x1 luego x c1 ya tenemos una constante para x2 en 0 tiene que ser igual a 0 en la posición inicial si ponemos aquí 0 esto es 0 igual a c2 luego c2 es igual a 0 luego tenemos estas dos condiciones esto es de la condición inicial condición inicial y de la condición final tenemos de la condición final tenemos que x1 en t1 que hay que hallarlo tiene que ser igual a a y por tanto a tiene que ser igual x1 en t1 hay que sustituir t por su valor c1 ya hemos visto que es 0 t por su valor que es t1 luego a va a ser igual a s menos v por a dividido entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por t1 y x2 y x2 en t1 la componente 2 de la variable de control de la variable de estado es b bueno la segunda variable de estado en t1 luego aquí va a ser menos b va a ser igual a menos vb dividido entre a cuadrado más b cuadrado por t1 luego esta es otra ecuación esta es otra ecuación luego tenemos la ecuación 1 si queréis la ecuación 2 y ahora nos falta la condición de transversalidad la condición de transversalidad la condición de transversalidad significa que en t1 h en t1 tiene que ser igual a 0 habíamos visto que el hamiltoniano el hamiltoniano era el hamiltoniano era lo repito aquí 1 más s más v por coseno de tita vale el hamiltoniano estaba aquí este vale más lambda 2 v por seno de tita más lambda 2 lambda 2 v por seno de tita bien pues el hamiltoniano evaluado en t1 en t1 en t1 evaluado lo que vale el coseno de tita y seno de tita que hemos hallado antes hemos hallado antes tenemos que esto es igual a 1 más más que más lambda 1 en el óptimo que es a más a que multiplica a s más v por coseno de tita pero coseno de tita coseno de tita ¿cuánto es? coseno de tita es esto menos a partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado esto sería menos a por la raíz cuadrada está multiplicando por a cuadrado más b cuadrado más lambda 2 lambda 2 habíamos visto que era igual a b más b por v por seno de tita y seno de tita que está arriba es b partido por a cuadrado más b cuadrado y eso tiene que ser igual a 0 bien si operamos aquí fácilmente tendríamos 1 más s a menos aquí hay un menos y aquí hay un menos sacando factor común de v menos v por a cuadrado más b cuadrado dividido entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y esto tiene que ser igual a 0 a cuadrado más b cuadrado entre la raíz cuadrada de lo mismo quedaría la raíz cuadrada entonces sería 1 más s por a menos v por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado igual a 0 y aquí tendríamos otra ecuación la ecuación 3 entonces que es lo que tenemos aquí a determinar a determinar lo conocemos todo excepto que a b y t1 b a b y t1 y aquí tenemos a a b lo demás lo tenemos todo conocido luego tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas aquí calcularíamos aquí calcularíamos de 1 2 y 3 de 1 2 y 3 lo que tendríamos es obtendríamos calcularíamos a b y t1 y con a b y t1 tendríamos con a b y t1 tendríamos veis aquí a b tendríamos c1 es es 0 habíamos visto entonces tendríamos la ecuación de estado x1 x2 y tendríamos el control que sería tita como el arco cuya tangente vale b entre a luego tendríamos con a b y t1 tendríamos x1 estrella x2 estrella es decir las variables de estado las dos variables de estado óptimas tendríamos el control óptimo que sería el rumbo óptimo y tendríamos t1 estrella el tiempo mínimo el tiempo mínimo con esas tres variables de estado entonces lo que vemos en principio es que que la a y b son constantes luego el rumbo va a ser constante el rumbo va a ser una se va a mantener constante en una dirección en un ángulo si la velocidad del agua como decimos y la velocidad de la barca son constantes luego la trayectoria desde el punto 0 0 hasta el punto a b va a ser una línea recta va a ser una línea recta de acuerdo dado por por el rumbo vamos y x1 y x2 formarán una línea recta x1 y x2 van a formar ambas la trayectoria y t sub 1 es el tiempo mínimo calculado así por ejemplo así por ejemplo si vamos a poner valores vamos a poner valores si ejemplo ejemplo 1 con valores entonces si desarrollamos si desarrollamos estas tres ecuaciones estas tres ecuaciones esto ya habría que esto ya no sería de control óptimo sino que sería resolver estas ecuaciones y las vamos a poner aquí si tenemos estas dos tres ecuaciones a es igual a s menos v a entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por t sub 1 b es igual a menos v por b entre a cuadrado más b cuadrado t1 tenemos este sistema de ecuaciones vamos a ponerlo bien y la condición de transversalidad es esta la condición de transversalidad es esta 1 más s a menos v por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado igual a 0 y sabemos también que el seno de tita es igual a menos b partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado que hemos hallado y coseno de tita es igual a menos a por dividido entre a cuadrado más b cuadrado bien de este sistema si partimos vamos a suponer de este sistema que partimos este es el eje coordenado este es el río esto es x1 y este es x2 esta es la velocidad s si partimos del punto 0,0 y queremos ir al punto 0 b este sería 0,b y esto sería 0,0 es decir si queremos ir al punto de enfrente al punto de enfrente y tenemos una velocidad s si sustituimos a por 0 b lo dejamos en b en b y 0,0 ya está implícito en todo lo que hemos hecho vamos a tener lo siguiente vamos a tener si lo resolvemos es que no lo quiero resolver porque si no bueno no lo quiero resolver porque es muy sencillo sería realizar este sistema de ecuaciones sabiendo esto y en el caso de este ejemplo que vamos de aquí aquí con una velocidad s entonces si si hacemos eso lo que vamos a tener el resultado el resultado el resultado va a ser el siguiente si hacemos el sistema resolviendo el sistema tenemos que la expresión para este caso para este caso que partimos de 0,0 hasta 0,b vamos a ver el caso que queremos ir enfrente tenemos una velocidad v y una corriente de río de velocidad s que rumbo hay que tomar bien pues hombre parece que a mayor velocidad s parece que tendremos que inclinar más el rumbo tendremos que tener un rumbo claro si tenemos este rumbo hacia aquí de 90 grados la velocidad del agua nos va a llevar nos va a desviar del objetivo que es 0,b si llevamos un rumbo por aquí pues más nos va a desviar la única posibilidad es que tengamos un rumbo de este tipo en un ángulo mayor de 90 grados ¿de acuerdo? para que la resultante entre el rumbo la velocidad en ese rumbo con respecto la resultante de eso más la velocidad de la corriente nos dé este esta dirección esta dirección de de trayectoria entonces resolviendo el sistema lo que vamos a tener es que b va a ser igual a 1 entre v cuadrado menos s cuadrado y vamos a tener que a a va a ser igual a s entre v cuadrado menos s cuadrado y claro está la como siempre tita va a ser igual a el arco cuya tangente vale b entre a que en este caso es el arco cuya tangente vale menos v cuadrado menos s cuadrado la raíz cuadrada de eso sustituyendo b y a entre s este sería el resultado para este caso partiendo de 0,0 a 0,b vemos que que es lo que vemos que para que sea b una constante una constante real v cuadrado como no puede ser de otra forma tiene que ser mayor que ese cuadrado el módulo de la velocidad de la barca tiene que ser mayor que ese cuadrado si no no hay posible solución no hay solución tiene que ser mayor para mayor igual no mayor mayor para que esto para que b sea sea real de acuerdo si s es muy grande va a ser imposible llegar si s es muy grande es superior a v va a ser imposible obtener un rumbo óptimo que nos lleve de 0,0 a 0,b por ejemplo con estos datos si si v fuera igual a 10 s fuera sustancialmente menor es igual a 6 entonces lo que tenemos es que b entre a sustituyendo valores b entre a sería igual a menos 4 tercios y aquí tendríamos que la arco tangente de menos 4 tercios sería menos 53,15 grados en grados claro aquí estamos viendo este ángulo este sería el rumbo marcado y este es este ángulo 53,15 ¿por qué? porque el seno el seno de tita es mayor que 0 el seno de tita sería mayor que 0 y el coseno de tita sería el coseno de tita sería menor que 0 luego estamos en el segundo cuadrante lo que nos da aquí menos 53,15 es este ángulo o sea que sería 90 más 53,15 este sería el rumbo este sería realmente tita lo que nos da aquí el ejercicio es este menos 53 que nos da el suplementario ¿de acuerdo? luego el y t1 t1 por supuesto t1 de la de esta t1 lo calcularíamos lo tenemos aquí t1 por ejemplo de esta de esta tenemos a b y este b pequeña t1 lo tenemos calculado también t1 sería en general para este caso sería menos b dividido entre v cuadrado menos s cuadrado este menos y este menos se cancelan y tendríamos que esto es 5 cuartos 5 cuartos segundos si estamos en el sistema internacional bien pues entonces cruzar de aquí tardaría 5,4 segundos cruzar de aquí aquí a este punto que sería el punto 0b nos llevaría con una velocidad s del río nos llevaría a que justamente s del río la resultante correspondiente nos llevaría por aquí la trayectoria sería la línea roja o sea que iríamos en línea recta iríamos en línea recta podéis sustituir x con estos valores podéis sustituir en x1 y x2 y os saldría esta trayectoria por ejemplo si tuviéramos si tuviéramos que la velocidad evidentemente si la velocidad es mayor la velocidad del río si s es próxima a v y tenemos que ir del punto del punto 0 al punto b siendo b por ejemplo 10 que no lo he dicho antes aquí este sería el punto 0 10 esto está calculado por ese punto 0 10 por ejemplo el ejemplo 1 que pasaría si s fuera mayor entonces v fuera igual a 10 igualmente la posición final a b fuera 0 10 0 10 10 metros y que ese por ejemplo fuera 9,8 claro ahora la velocidad del río la velocidad del agua es muy superior muy superior luego el ángulo que vamos a tener que trazar como rumbo control óptimo que nos dan las ecuaciones sin pensar en términos de control óptimo tenemos que ir aquí de aquí a aquí tenemos que ir de aquí a aquí el rumbo que tendremos que dar será un rumbo más hacia la izquierda es decir un ángulo aún mayor para que la resultante con una velocidad del río superior la resultante nos lleve por esta línea recta hasta acá esta sería la resultante esta sería la resultante o sea que el rumbo trazaríamos este rumbo con la velocidad que llevamos y la trayectoria real gracias a la velocidad del río del agua del río del cauce del río nos llevaría por aquí hasta llegar al punto final para este caso lo que tendríamos es que a sería igual a si lo resolvéis 2,47 b sería menos 0,52 y t tardaríamos más tendríamos un tiempo la velocidad del río es muy superior muy superior no es próxima a v sería 5,025 2 este sería el tiempo t1 y el ángulo el arco cuya tangente es b entre a sería dividiendo esto ese ángulo sería menos 11,47 es decir este de aquí nos daría menos 11,47 es decir el tita realmente tita vendría dado por 180 menos 11,47 que sería todo este ángulo todo este ángulo todo este ángulo o sea que tendríamos que trazar un un ángulo de rumbo prácticamente casi horizontal paralelo a x2 para que casi para que la trayectoria nos llevara para que la corriente nos llevara a través de esta línea recta al punto 0,10 otro caso por ejemplo otro caso sería vamos a ponerlo aquí en rojo otro caso en amarillo caso 2 por ejemplo si queremos ir estamos aplicando las ecuaciones las ecuaciones que hemos visto si queremos ir del punto 0,0 al punto 10,10 este es el punto AA la corriente del río es esta S el punto 10 10 las ecuaciones por ejemplo si la corriente del río S es igual a 0 si S fuera igual a 0 ¿cuál sería el rumbo que tendríamos que tomar? si no hay corriente si no hay corriente lo que vamos a tener es que si no hay corriente lo que vamos a tener es que estamos como si estuviéramos en un plano normal si S es igual a 0 y la velocidad de la barca es de 10 unidades habíamos visto y S es igual a 0 pues lo esperable lo esperable es que por tanto que el rumbo que cogiéramos sería directamente el de 45 grados si S empieza a ser mayor que 0 el ángulo tendría que ser mayor mayor y mayor entonces lo esperable sería eso que esto fuera 45 grados ¿de acuerdo? estamos poniendo un caso sencillo para ver si lo que hemos hecho tiene sentido efectivamente si calculamos aquí A sería menos 1 entre 20 raíz de 2 B sería menos 1 entre 20 perdón 1 menos 1 entre 20 raíz de 2 el tiempo sería raíz de 2 y el arco tangente de B entre A es la misma esto es igual B entre A es igual a 1 el arco cuya tangente vale 1 es de 45 grados tita es 45 grados que es la trayectoria es el rumbo el rumbo que este ángulo tita que coincide con la trayectoria si ese fuera ya distinto de 0 ya este ángulo tendería a aumentar para que la trayectoria fuera también la bisectriz conforme el rumbo sería este vale para que la resultante fuera esa bien pues este es un problema el problema famoso de 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 Cermelo bien aquí hemos visto aquí hemos visto las trayectorias hemos visto el ángulo perdón el ángulo óptimo y por tanto las trayectorias que vienen dadas por las por x1 y x2 x1 y x2 bien recapitulemos este vídeo de que el asunto de este vídeo que es es de que trata pues de que si tenemos varias variables de estado cual es el problema bueno pues el problema es el problema natural es seguir lo que hemos visto del principio de Pontriaguin aplicarlo a tantas variables de estado como tengamos entonces que vamos a hacer pues un ejemplo un ejemplo en el que t1 va a estar indefinido vamos a tener que hallarlo pero el estado final va a estar definido en el punto a b entonces lo que tenemos que hacer es intentar minimizar el tiempo y minimizar el tiempo de pasar del punto 00 al punto a b teniendo en cuenta que el río tiene una velocidad s y la barca tiene un módulo de velocidad v estas serían las ecuaciones del sistema de ecuación las ecuaciones del sistema dinámico y estas serían las correspondientes a la situación final y la situación inicial entonces tenemos un problema en donde t1 no está definido pero el estado final si está definido entonces ahí nos sale una condición de transversalidad bien las condiciones del máximo de Pontriaguin son estas 1 2 en la 2 de la condición de segundo orden obtenemos que tanto el coseno de tita como el seno de tita tienen que tener unos valores determinados para que la condición de segundo orden se ajuste a un mínimo del hamiltoniano con eso jugamos vamos a la tercera condición que se tiene que cumplir el sistema dinámico y se tiene que cumplir el sistema dinámico y tenemos la condición de transversalidad que en este caso es que el hamiltoniano en t1 y en los controles y la variable de estado óptima tiene que ser igual a 0 y de ahí obtenemos de ahí obtenemos tres ecuaciones tres ecuaciones a, b, v y s están dados y tenemos estas constantes a determinar bien resolviendo el sistema para cada uno de los problemas que nos den obtendríamos a grande b grande y obtendríamos tita tita como el control óptimo como arco tangente de b entre a si ponemos un ejemplo en donde partimos partimos de 0, 0 y queremos llegar a 0, b 0, 10 por ejemplo resolviendo este sistema para para estas condiciones tan particulares es decir que esté justamente enfrente tenemos que las constantes van a valer a, b esto a esto y tita va a ser arco tangente de beta entre a entonces lo que vemos aquí es que el ángulo tita va a ser menos 53,15 va a ser un ángulo del segundo cuadrante porque el seno es positivo y el seno es negativo es decir para con una corriente S de para una corriente S determinada bueno estábamos aquí en el verde da igual uno que otro porque son iguales solamente cambia el la velocidad del agua del cauce entonces para llegar a 0, b a 0, 10 pues tendremos que tomar un rumbo un rumbo superior a 90 grados que en la calculadora nos da menos 53,15 para que para que la resultante de ese rumbo de esa velocidad con ese rumbo con respecto y la suma a S la suma de la velocidad del cauce del río del cauce no del agua del río del flujo del agua nos dé como resultado la trayectoria recta hasta el punto 0, b con una velocidad más alta más alta sin superar a v lo que tendremos que tomar es una un rumbo aún más inclinado hacia la izquierda que sería menos 11, 47 que sería este ángulo y si queremos ir del punto 0, 0 al 10, 10 sin para para ver lo que esto funciona que tiene sentido si S es igual a 0 si la velocidad del agua es 0 es decir es un estanque sería un estanque entonces evidentemente el rumbo que tendríamos que tomar sería tita 10 entre 10 que es 1 la tangente de 1 la tangente de 1 es 45 grados que se ajusta a las condiciones a las a la solución de las constantes que hemos hallado podéis ver en cada uno de los casos x1 x2 para x1 y x2 podéis ver en estos casos la variable de estado x1 y x2 y veréis que en ambos aquí os saldrá tanto aquí como aquí que x2 que x1 es igual a 0 es decir que no se mueve x1 es igual a 0 y x2 va aumentando con respecto al tiempo con respecto al tiempo hasta que llega al punto 0, 10 bien esto es jugar con ello y nada más bien este es un problema de control óptimo por tanto con varias variables de estado y hemos que lo hemos generalizado con lo que sabíamos para una variable de estado muy bien pues con esto tenemos resuelto el problema hemos visto un problema que con ello de forma natural resolvemos un un problema general con varias variables de estado y como lo hemos resuelto de forma natural aplicando el principio del máximo y todo lo que hemos visto para las variables para tantas variables como tengamos de estado muy bien en el próximo vídeo vamos a ver un ejemplo en donde en el próximo vídeo vamos a ver un ejemplo en donde la variable de control puede tomar valores extremos la variable de control va a tener un conjunto factible que va a variar entre a y b por ejemplo una variable de control entre a y b y solamente puede tomar variable bueno solamente puede solamente puede tomar o los valores extremos o cualquier valor intermedio entonces vamos a realizar un problema de esa naturaleza y vamos a intentar calcular cuál va a ser el control óptimo la variable de control me estoy refiriendo vamos a calcular lo que es la variable de control para resolver el problema que se nos plantee de control óptimo bueno ya lo veremos y también haremos una simulación a ver si nos nos sale una simulación que haremos en c muy bien pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un me gusta un like y si tenéis alguna pega alguna duda no dudéis en hacérmela llegar por el canal y como siempre os digo os invito a suscribiros a este que es vuestro canal muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima y